En este video te voy a enseñar cómo editar, cómo crear los módulos y lecciones de el e-learning de Builderall. Para eso vamos ya aquí a nuestra pantalla, te lo voy a compartir y nos vamos hasta esta parte que dice módulos y lecciones. Aquí pues ya se nos abrió esta parte y lo que hay que hacer es agregar los módulos, ¿no? Inicialmente podemos agregar módulo desde aquí o lo podemos hacer también desde aquí, desde agregar módulo. Aquí tenemos que colocarle el nombre del módulo. En este caso, por ejemplo, bueno, me voy a tomar, voy a basarme en esto que tengo aquí y vamos a ir, por ejemplo, a esta parte, módulo 1. Vamos a copiarlo, lo voy a poner aquí. Es más, vamos a pegarlo así, acá colocamos la descripción, módulo 1 y a quién va dirigido este curso, Dominion y Hosting, crear módulo. Vamos a agregar otro módulo, sería acá el módulo 2. Vamos a ver. Módulo 2. Crear módulo. Bueno, acá creo que hay que editarlo. Entonces para editarlo, vamos a utilizar este lápiz y aquí le colocamos módulo 1 y ya le damos clic. Y listo, ahí está, pero no lo quiere tomar por el momento. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a agregar otro módulo, módulo 3. Serían los 3 módulos que voy a tomar de ejemplo. Módulo 3. Cortamos esto, ponemos aquí la descripción. Le damos crear módulo. Y listo. De esta forma pues es que se crean los módulos. Ahora, cuando creamos estos módulos, se nos muestran acá 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Aquí es para agregar las lecciones al módulo. De esta parte es para ocultar o mostrar las lecciones que hay en el módulo. Todavía no hay ninguna lección, por eso no las está mostrando. Vamos a cerrarla por un momento. Luego, este es para duplicar el módulo. Si quieres crear un módulo similar, simplemente lo puedes duplicar desde aquí. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, nombre del módulo, módulo. Bueno, creo que está en mayúsculas. 4. Ok. Fíjate que lo colocó acá en la parte de abajo. Estos módulos se pueden llevar hasta donde tú quieras. Ok. Vamos a dejarlo en este caso acá abajo. Solamente es, lo seleccionas con el mouse y lo arrastras hasta donde tú quieras llevarlo. ¿Vale? Entonces, este es para duplicar. Este es para editar el módulo. Ya te mostré cómo se edita. Bueno, acá no sé por qué, en extraña razón, no está tomando el nombre. Vamos a cortar esto de acá y editar módulo. Voy a borrarlo. Esta es la quinta opción que es eliminar módulo. Lo eliminamos desde aquí. Ok. Ahora vamos a agregar un nuevo módulo. Módulo 1. Aquí la descripción. Crear módulo. Y lo voy a llevar hasta acá arriba. Y bueno, de esta forma es que se manejan los módulos con estos cinco elementos desde aquí. Entonces, para crear la primera lección, tenemos que ir hasta esta parte de aquí. Y ya aquí nos despliega varios elementos. Entonces, el primero de ellos es el nombre. Vamos a ir acá a buscar la primera lección que tenemos. La copiamos. Aquí lo pegamos. Si quieres colocar texto o algo, no sé, supongamos que quieres colocarle, qué sé yo. Bueno, como ejemplo vamos a tomar esto, pero no es lo que va aquí, ¿no? Entonces, aquí vas a colocar texto, todo el texto que tú quieras, en esta parte de aquí, como para describir el módulo o describir el curso, ¿no? Vas a dictar aquí la clase. Entonces, pues, creas la lección desde ahí. Vamos a darle clic en crear porque es necesario para seguir agregándole las demás cosas. Entonces, ya que tenemos el nombre y ya que tenemos un texto en esta parte de aquí, acá puedes agregarle otro contenido al final porque ahorita vamos a agregarle video o vamos a agregarle algo más. Entonces, también se le puede agregar en esta parte de aquí. Y, bueno, sabes que tienes este editor acá que puedes colocar las letras en negrita o puedes inclinarla o puedes subrayarla. En fin, puedes manipular desde aquí todo el texto. Y la duración, digamos, de esta clase en minutos, supongamos que tengamos una clase que dure, ay, qué sé yo, vamos a ponerle 10 minutos. Y acá le colocas el nivel, si es fácil, si es medio, si es difícil. Vamos a dejarlo aquí en fácil. Y le damos clic en crear lección para luego agregarle contenido y seguir trabajando con todo lo demás. Le damos clic en agregar lección. Igual, nos aparecen aquí tres elementos para manipular la clase, para editar esta clase. Entonces, con esta podemos duplicar la lección, con esta podemos editar la lección y con esta podemos eliminarla. En este caso, vamos a editarla. Y vamos a irnos, entonces, hasta esta parte que dice contenido. Aquí, ¿qué podemos hacer? Agregarle un video de YouTube, agregarle un video de Vimeo. Agregarle un video desde el computador. Puedes aquí subir un video desde tu computador. Yo no recomiendo que hagan esto porque se carga mucho el espacio que tienes disponible en Builder. Entonces, pues, siempre es recomendable subirlo a otra plataforma externa. Tú sabes que los videos pesan muchísimo. Y luego sí podríamos, mejor, colocarle aquí un enlace, ¿no? Incluso si lo tienes en Amazon. Bueno, aquí dice que todavía Amazon hay que conectar esta cuenta. Mira, conectar la cuenta S3. Si es que tienes cuenta en Amazon S3. Sonido de SoundCloud. Tú puedes colocar aquí el enlace de SoundCloud. Presentación de SliderShare. Ok. O si quieres subir un archivo PDF. O si de pronto ya esta página, ya esta clase que vas a dictar la ha subido a una página web. Entonces, pones la URL. O sea, eliges esta opción de página web. Y acá ponen la URL de la página. Para que sepas dónde está la página. Si tu contenido va a ser en HTML. Si sabes cómo utilizar el HTML. Inclusarlo. El código. Si vas a agregar alguna imagen. Una foto o algo que tenga que ver con el curso. O solo texto. Si vas a colocar solo texto. Entonces, pues, no hay nada que hacer. Simplemente guardar cambios y ir a la lección y agregarle más texto. Bien. Yo, para este caso. Voy a agregar un video de YouTube. Vamos a ir hasta esta parte de acá. Y tengo por aquí cualquiera de mis videos. Vamos a seleccionar este. Vamos a copiarle. Copiamos el enlace. ¿Dónde está? Aquí. Y pegamos el enlace de YouTube ahí. Ok. Le damos clic en guardar cambios. Y ya esta clase. Tiene el contenido. Contenido que es un video de YouTube. Luego, sigue goteo. Y goteo. Acá nos dice que la opción de goteo le permite lanzar las lecciones a los estudiantes en un momento específico. Desde el momento de la inscripción. Por ejemplo. Si tu estudiante compró el curso y tú quieres irle dando una lección cada día. Entonces, esta lección la dejas así en cero. Para que se abra y la puedan ver inmediato. O sea, si tú quieres que todas las lecciones la puedan ver de inmediato, lo dejas así en cero. Pero si de pronto quieras que esta lección es la segunda lección, un ejemplo, y quieres que se vea mañana, entonces pues le pones un día de retraso. Entonces, hoy va a haber la lección uno y mañana vería la lección dos. Incluso aquí puedes configurarlo por hora o por minuto. Para este ejemplo, lo voy a dejar en cero. Por lo general, se deja en cero. Pero tal vez tú quieras que una lección se vea a los 30 días, por decir algo. Si es que de pronto es una membresía que van a estar pagando cada 30 días. Entonces, tú quieres que esta lección se vea el día 31. Allí lo ves. O si quieres que esta lección se vea a los dos meses, el día 61. Entonces, ahí se abre según el tiempo que tú le estipules a cada lección. Voy a dejarla en cero. Y luego, en esta parte de aquí, los enlaces. Si tú quieres agregar un enlace a esta lección, entonces vas, no sé, vamos a copiar por aquí este enlace aquí cortico. No voy a ponerle eso tan largo. Me regreso acá y colocamos aquí el enlace. Y aquí vamos a poner la descripción del enlace. Por ejemplo, tú das, dictas un curso sobre un tema específico. Todo lo vas a explicar aquí en este video. Vamos a ver, yo tengo acá este video. Cómo gané 80 mil dólares usando Builderol, por decir algo. Y entonces aquí en el enlace, tú esa prueba la subiste a alguna parte. Supongamos aquí a Team Campaign y tienes esa prueba allí. Entonces, si quieres mostrar a las personas esa prueba, entonces para que vayan a esta clase. O de pronto hayas hecho un segundo video complementario. O sea, un video complementario. O de pronto una referencia de un video, una bibliografía o algo así, también puedes agregarlo aquí. Luego vienen los archivos. Si tú quieres agregar un archivo complementario también con la lección, con el tutorial que has creado. De pronto quieres agregar un PDF, una imagen o algo, un archivo Word. Pues vienes acá, lo buscas. Vamos a subir. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, vamos a subir este que tengo aquí en Word. Lo abrimos. Y ahí está el nombre. Y bueno, web. Web. Vamos a agregarlo. Y ahí está para que las personas descarguen el documento, puedan leerlo. O si tal vez son ejercicios para que ellos elaboren, también lo puedes agregar allí. Acá es una prueba. Si quieres hacer un examen, entonces tú puedes crearlo desde aquí, creando varias preguntas. Aquí, por ejemplo, el tipo de puntaje de resultado. Hay hasta el momento dos opciones. Por el porcentaje de respuestas correctas, que es el más indicado. O por la cantidad de respuestas correctas. Entonces, tú puedes colocar aquí. Por lo general se coloca, es por el porcentaje de respuestas correctas, ¿no? Y acá podemos colocar, si tú quieres, el porcentaje para aprobar esta lección. Supongamos que ya vio toda la lección y todo lo demás. Entonces, viene a ser el examen acá. Y necesitamos que apruebe con el 90% de las preguntas. En el caso de que sean, por decir algo, tres preguntas, dos preguntas, o, bueno, diez preguntas. Entonces, tiene que aprobar nueve. En fin, como tú quieras. Aquí le vas a colocar el porcentaje. Puedes ponerle menos, 70. Y aquí tienes que agregar las preguntas. Aquí hay varios tipos de preguntas. Respuesta corta, verdadero o falso. Y selección múltiple. Entonces, vamos a elegir verdadero o falso. Aquí está la pregunta como tal. ¿De qué color o qué sé yo? ¿Qué pregunta podemos colocar aquí? Sí, este curso es de marketing. Este curso es de marketing y decimos que es una afirmación. Y si es verdadero, pues sí. Si es falso, pues pierde. Entonces, es valor de la pregunta. Consejo es como una recomendación. Pero en este caso no vamos a dar ninguna recomendación. Es como una guía, una pista que se le va dejando a las personas. Pero en este caso no vamos a colocar. Lo vamos a dejar así. Y valor de la respuesta 1, por decir algo. Agregar la pregunta. Acá puedes seguir agregando más preguntas. Vamos a otra vez utilizar lo mismo. Aunque puede ser de selección múltiple. Entonces, aquí puedes agregar la variante de la selección. Puedes agregar otra variante. Y puedes agregar otra variante, varias variantes. Y puedes decir, este curso es fácil. Entonces, acá la respuesta aquí, pues le colocamos sí. Sí, no, más o menos. Es un ejemplo. Y ya, aquí el consejo y el valor de la respuesta. Supongamos que valga 2. Agregar preguntas. Y, bueno, ya aquí puedes seguir agregando todas las preguntas que tú quieras. Y ya guarda los cambios si quieres. Si no, vamos a seguir a, bueno, vamos a guardar cambios. Ya agregamos allí el examen para esa pregunta. Aquí la prueba. O quicks, como tú quieras llamarlo. Y luego vamos a los comentarios. Si quieres deshabilitar los comentarios, simplemente haces clic allí. Si quieres activar los comentarios, lo dejas así. Y texto de comentario, escribe aquí tu pregunta o comentario. De la lección. Escribe aquí tu pregunta o comentario de la lección. Ahí está. Y le damos clic en guardar cambio. Puedes agregar más texto, ¿no? Puedes agregar más texto. Le damos clic en guardar. Y esa es la forma como se crean las lecciones de cada uno de los módulos. Aquí puedes seguir agregando más lecciones. Vamos a agregar aquí la segunda. Y bueno, esta supongamos que dure 30 minutos. Nivel medio, crear lección. Entonces fíjate que ya tiene acá. Ah, bueno, creo que aquí. Y perdón. Esto tendría que venir acá. El título. Guardamos cambios. Y ya lo demás tú sabes cómo se hace. Entonces eso era todo lo que quería mostrarte. Vamos ya por aquí. Registro. Vamos a cerrar. Y vamos a ver nuevamente esta parte de módulos y lecciones. Y aquí está ya la lección cambió. A veces no cambia de inmediato. Hay que mover algo. Y luego pues ya aparece el curso bien. Eso era todo lo que quería enseñarte en este tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, chao.